Bueno, tenemos este triángulo oblicuángulo. Vamos a colocar los lados. Si este es mi ángulo A, diagonal queda lado A. Ángulo B, diagonal queda lado B. Perfecto. Vamos a aplicar la ley de senos. Primero de todo, porque tenemos dos ángulos. Cuando nos dan dos ángulos y cualquiera de sus lados, podemos aplicar la ley de senos. Muy sencillo. Todo porque podemos hallar este ángulo de una manera muy fácil y atendiramos los datos. Ángulo y lado. ¿Listo chicos? Ese es el objetivo. Entonces vamos a colocar primero lo que tenemos. Lados. C equivale a 22 centímetros. No conozco A ni conozco B. Ángulos. Tengo el ángulo A que es 42. El ángulo B, 75 grados. Me faltaría el ángulo C. Entonces, ya saben. Por el teorema fundamental de la suma de los ángulos internos de todo triángulo, podemos hallar este ángulo C. Entonces diríamos que ángulo A más ángulo B más ángulo C equivalen a 180 grados. Reemplacemos. Ángulo A, 42. Ángulo B, 75. Y ángulo C no lo conocemos. Entonces, sería así. Ángulo C es igual. Ángulo C es igual a 180 grados, pero estos dos, como ese está positivo, pasa a negativo. Ese está positivo, pasa a negativo al otro lado. ¿Listo? Reemplazamos. Digo que, bueno, operamos. 180 menos 42 menos 75 me da 63 grados. Perfecto. Hasta ahí ya encontramos el ángulo. Mira. Ahora, viene lo que yo les decía a ustedes anteriormente. Si conocemos el ángulo y su lado, de una vez ley de senos, chicos. Ese es el objetivo. O sea, tienen que buscar esta. Este matrimonio, ¿no? El ángulo C y lado C. Entonces colocamos acá, mira. Y va de una vez con azul. Porque es el titular. Y ya después colocamos de rojo, pues lo que vayamos a hallar, vea. Por ejemplo, ve lo de hallar. Entonces, coloco este. Puedo colocar también este. Si quiero hallar el lado A. Bueno. Saco acá estos dos. ¿Sí? Que no los voy a utilizar. Reemplazo. B sobre seno de 75 grados. ¿Cierto? Y sé que equivale a 22 centímetros sobre seno de 63. Perfecto. Ahora, chicos, voy a despejar a B. ¿Cierto? Recuerden, diagonal a la incógnita divide. O sea, que seno de 63 divide. Y los otros dos multiplican. 22 centímetros por seno de 75 grados. Calculadora, 22 por seno de 75. Dividido, seno de 63. 23.8. Perfecto. O sea, que eso es B. Ahora, vamos a hallar A. Entonces, quedaría el primero que elegí, ¿cierto? Con respecto a A sobre seno de A. Mira. Reemplazamos. Todo lo diagonal a la incógnita divide. O sea, que diagonal A quedaría seno de 63 grados. Queda dividiendo. Y los otros dos multiplican. Perfecto. Ahora, utilicemos la calculadora. Entonces, quedaría 22 por seno de 42. Igual. Dividido en seno de 63. Me da 16.5. Excelente. Muy bien, chicos. O sea, que ya hallamos todos los lados y ángulos del triángulo oblicuángulo. Gracias. Gracias. Gracias.